No se pudiera medir solo monetariamente el impacto de sus innovaciones durante la pandemia de COVID-19. Cuando el oxígeno fue más vital que nunca, este aditamento permitió asistir a dos pacientes a la vez y su solución para los ventiladores pulmonares de inigualable valía en las terapias intensivas. Como tenemos tanta humedad y tanta temperatura en nuestro país, ocurre que el sistema de aire comprimido acumula agua y llega el momento que por la humedad el módulo como tal se rompe. En el mercado mundial un módulo de eso cuesta 5.400 dólares. Hemos arreglado seis módulos. Desde que salió, tengo el orgullo de decirlo así, ha sido relevante por la importancia que tiene al recuperar estos equipos. Son varios equipos que aún están rotos en el país por esta causa. Entre las 27 innovaciones de mayor impacto económico del país, se le reconoce a propósito del aniversario 60 de la creación por Fidel de los Centros de Ingeniería Clínica y Electromedicina, celebrado en el de Cienfuegos Único de Referencia Nacional. Atendemos en la provincia a 4.565 equipos médicos, 217 equipos de la campaña antirectorial, 17.587 muebles clínicos, logrando resultados sostenidos por años al tener un coeficiente de disposición técnica de equipamiento médico por encima del 98%. Inicio de la jornada del innovador en la provincia, en que se entregó el sello 8 de octubre, como reconocimiento a la creatividad de tres electromédicos, la condición sureño ingenioso y la condecoración Manuel Fajardo para quienes se han entregado durante 20 y 25 años o toda la vida, como las ingenieras Amparo García Buchaca y Esther Fonseca Valle, para sustituir piezas, materias primas y dar vitalidad a equipos obsoletos y de imposible reemplazo ante la crisis económica y el bloqueo. Fue considerado y reconocido como único centro de referencia nacional, centro colectivo moral. Hoy están entre las tres mejores provincias del país, resultando el pasado año finalistas al optar por el premio de la calidad de la provincia. Su dedicación ha aportado solo en el último año más de 1.023.000 pesos, sustituyendo importaciones con unos 300 registros de innovaciones desde 2020 que refrendan su heroicidad durante la pandemia y en la asistencia cotidiana. Ismari Barcia, Notisur.